Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? Los saludo nuevamente aquí en este sábado retro. Recuerden que estoy resubiendo videos del anterior canal, que en paz descanse. Y como les había comentado también previamente, les encargo mucho, les encargo que descarguen la aplicación KraussCore. Su servidor ya la tiene, miren, acá ya la tengo en el celular, que qué, la abres, tómala. Puedes ver todos los partidos en directo, si eres fan de la Liga, si eres fan de la Liga de Francia, la Copa de Brasil, de la Liga en extranjera, de todas las copas, puedes aquí seguir los partidos en vivo. Hay una sección muy interesante, la verdad es la que más me gusta. Puedes interactuar ahí con toda la banda y estar comentando, te metes al partido y comentar, ¿no? Chuchito Pérez la voló, Luisito Suárez la metió, Messi, ya saben. Todos los comentarios que pueden hacer, yo no conozco otros jugadores, nada más conozco los del Barcelona. Mándenme sus pantallazos, les estaré dando retweet y like a toda la banda que me enseña que ya la descargó, ¿va? Ahora sí, vamos a pasar con el sábado retro. El día de hoy vamos a hablar de uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol mexicano. No es el Chaco Jiménez, ni Damián Álvarez, no, 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 mucho menos Matías Babuoso. Me refiero al maestro de las chilenas, el buen Hugo Sánchez, un gol. Aunque mucha gente solo recuerde sus chilenas, Hugo Sánchez hizo goles de todas las formas posibles. De cabeza, de zurda, de derecha, de tiro libre, de penal, de enana, de buchi, de nenepil. Por ahí de los 80 se dio a conocer a nivel mundial este jugador mexicano. Cuando salió a probar suerte a España. Y vaya que tuvo suerte, ¿eh? Bueno, no lo llamaría suerte, lo llamaría pentapichichi. Este ariete mexicano hacía goles de chilena, viniera como viniera el pase. Siempre terminaba en un bonito gol. ¡Gracias! 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 Y qué decir de sus festejos, eran únicos. ¡Gracias! 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 Ya como director técnico fue... bueno, no, no fue. Es el único DT que ha conseguido el bicampeonato con los Pumas. Pero, ¿quién no se acuerda de esto? Espero les haya gustado este pequeño tutorial sobre Hugo Sánchez. Mándenme sus comentarios y díganme de qué jugador les gustaría que hablara Bye Gracias por ver el video